Dos jóvenes que viajaban en una camioneta a exceso de velocidad terminaron su loca carrera chocando un vehículo estacionado y contra un poste. Los hechos se presentaron en la colonia Fundadores en la calle Santos Rojos, por donde circulaba la camioneta Equinox Blanca. Y al llegar a dicho tramo, chocaron contra el Mazda y posteriormente contra un poste. Al ver lo sucedido, las dos personas que viajaban en la camioneta huyeron del lugar para evitar ser detenidos. Los elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, quienes ordenaron el traslado de la camioneta al corralón y el caso al Ministerio Público mismo, que se encargará de localizar al responsable de este percance. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.